Siete viviendas de la comunidad Nueva Nahualapa, ubicada en el municipio de El Rosario, en el departamento de La Paz, se inundaron ayer por la noche debido a una fuerte lluvia que cayó en la zona y a los trabajos que realiza la empresa contratada por Fomilenio II para la ampliación de la carretera del litoral. Según los afectados, en ese tramo de la carretera se está construyendo la cuneta de la nueva vía, pero se había colocado un tubo muy pequeño para la cantidad de agua que se acumula en la zona, por la que la cuneta se rebalsó. Líderes de la comunidad aseguraron que las familias afectadas han perdido la mayor parte de sus muebles y electrodomésticos, por lo que piden a la empresa a cargo del proyecto Fomilenio II que responda por los daños. Los vecinos aseguraron que esta es la cuarta ocasión que sucede lo mismo, pero aclararon que anteriormente las afectaciones no habían sido tan graves. ¿Usted ha perdido varias cosas con la ilusión? Sí, fíjese de que ya con esta son cuatro veces que se me ha metido el agua así y ahora ha sido la más grande. Y fíjese de que se me ha fregado el refri, los fuegos de salas y las camas. Yo quisiera pedirle a Fomilenio que sí, esta vez sí me cumpla, que no me tenga con mentiras. Por esta razón, cerraron hoy a las seis de la mañana el paso por la carretera del litoral durante media hora. Informó para la prensagrafica.com Cecilia Ortiz.